¡Qué tranza la banda! Ya venimos al estadio otra vez, otra vez Frijoles Entonces vamos a seguir a la gente que va llegando Porque viene bastante gente del Cruz Azul, me saca un poquito de onda eso Pero pues ni modo, eso es lo que provocó comiso todavía Vamos a ver qué pasó y ahorita les regresamos aquí para ver Cómo se pone el Macuarros contra la Fiera Preciosa Mira güey, guacha, guacha, guacha carnal ¿Qué onda? Buenas tardes, regálenme dos minutitos para Soy Fiera ¡Dos minutos nada más! ¡Ándale! ¿No? En otro momento Me pena que le dé a él que trae a él la del Cruz Azul Bueno, sí ¿Cuántos creen que queden hoy? Dos, uno Obviamente ¿Apostaron en algo en la casa de casualidad? Claro ¿Y si dejan muchos trastes? Sí, más o menos ¿Y vas a dejar más? Me lo hará más ¿Nada? ¿Neta crees que...? Claro que no, ya está perdido ¿Ya lo tienes de cliente? Claro Tienes razón lo que dice Vente, vente, vamos a agarrar una pareja que trae la playa de Larcamón Larcamón, Larcamón Trae su chichi de afuera hoy Vamos a agarrar a estos vatos ¿Cuándo? Buenas tardes Los escogí porque aplicaron la de... Larcamón La buena Larcababy ¿Quién fue el de la iniciativa? ¿Alá o el del...? ¿Tú? Yo Yo le di la idea pero ella fue la... ¡No es cierto! Yo le dije que las mandamos a hacer, sí, vamos Ya ¿Se aplicaron la de enseñar una para imaginarse la otra? Exacto ¿Te imaginaste la otra de Larcamón? Sí Todos Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende ¿Y ella del crucesor a quién? ¿A quién le van a gritar dos cosas cuando meta gol? Ay, al portero Yo siempre le digo de cosas al portero Me choca Me cae gordo No, hombre, tiene tanto tiempo por la experiencia Me cae gordo Me cae gordo ¿Sí? ¿Verdad que nos cae? Pero es muy bueno para los trancazos, agua Sí, pues yo también ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazo! Mano, ¿cómo te llamas? Alfredo Gómez ¿De dónde vienes, güey? De aquí de León Orgullosamente leones, cuenero O de la Moreña Segunda Sección Diga el nombre de su personaje en este momento Chipote Vengador Güey, ¿cuánto quedan hoy? 2-1 Yo pienso que va a ser un buen juego Porque el Cruz Azul viene confiado Porque le ganó al Pachuca Pero lo que no sabe No, mijo Acuérdense que estamos en segundo Güey, dale un chipotazo al Tuca, güey Ándale Mira ¿Te ha miedo que se enojen? El Tuca piensa más un niño que ese señor Y... La verdad ¡Cállese, carajo! A él le mando ese mensaje Y a Archundia le mando otro mensaje Que no mande basura de árbitros Pues que no hay otros, güey ¡Eso es verdad! Pues sí, la verdad, sí Pero pues de eso O sea, yo mejor prefiero pitarles yo He de pitar mejor yo Que ese carajo que hizo Que le dio la patada Al jugador de León Archundia Aquí tenemos un prospecto Ponte a tiro Ahora Ese mensaje te lo mando a ti, Archundia Dijiste tú que tenías que investigar ¿Qué tienes que investigar, mijo? Nomás no haya sido el jugador El que haya agredido al árbitro Porque ahorita ya estuviera expulsado Del resto de la temporada Lucas sí le alcanzó Ahí un lleguesillo Por algo Por guapo no lo fue al árbitro No, pues no No está Rorro Lo que se ve no se juzgue, mijo Mano ¿Cuánto te tuvieron ahí? Pidiéndote una foto Media hora ¿Ya te piden fotos? Ya ¿Por famoso? ¿Por Rorro? Guapo Soy guapo Lo sé ¿Llegaremos a la final? Le metí mucha fe, ¿no, güey? Manchín Esto lleva a empezar Y vamos a ver Cómo queda León contra los Macuarros Máñata Y llegó Máñata Y vamos a ver Aquí Te va cuando no les quiero enseñar a quién nos encontramos a beto el de la seco beto de qué te va a reconocer le vas al puma de cruz azul ya madre de vale o le vas a león que apostaron las hamburguesas te va a costar caro hamburguesas de dónde soy generoso ya ya nos vamos no quieres el gasto este bueno es el gasto vámonos ya más tarde esa misma noche pues nada cero cero algo falta y vamos a preguntar a la banda que diablo os faltó vamos a checar que diantres le faltó a león contundencia y jairo moreno como lo extrañamos los únicos que van a perder herencias se salvó león se salvó porque el álbitro porque mira gritamos gol pero te los quitaron para variar no fue bien marcado pero mínimo metimos con eso se conforman con eso se conforman qué pasó les faltó a mano tus carnales o qué pedo no es que creci y crecieron con ese mal gusto y yo con el bueno entonces recuerdenles cuánto duraron sin título después de que ganaron lo que tiene él desde el 97 90 y de ahí se quedaron un rato que hace dos años aquí se la robaste aquí se la robaste antuna papá ya saben que no te la pone hace el gasto de dónde estamos de león guanajuato papi que colón y en arriba y más vamos por la américa américa seguros oye a ver ven ven que estás tragando cuántos años tienes wey 18 18 sin haber lina se quedó en la casa se quedó en la casa señora diérelo no tienes cuartos que le van al azul no así primos los primos no falta el raro de la familia sí también son godina salud salud unos rugidos padre ánimo muy bien qué chido por qué mano que les faltó que les faltó los cambios al tuca pero estás tranquilo con el tu camión o que ya lo quieres mandar a la fría al tuca no está bien la chance salud para michoacán a tomar de qué parte la piedra michoacán y padrino saca las carnitas pronto que las carnitas la chuleta otro de los clones mira el multiverso sigue creciendo carlos simón carnal mira el pelo corto que le faltó león carlos no más metérsela se quería quería se intentó pero no entró aquí en extraño más de los jugadores que no están ahorita por lo que sea no pero ya se vio que se tropezó un saludo por el perrito te quisiera poner así oye güey qué les faltó a ver presentes mira la neta faltó el blu demon el santo y quién más no si no salman los madrazos cálmate qué les faltó por qué no pudieron haber no comieron es que dónde vienes san felipe torres mochas te vas a ir ahorita un saludo para el chonco oye se van a ir ahorita manejar marcianos de story story bien pensado nos ha salvado estamos agradecidas te van a pagar pero para que los cierres ya dénse un beso tampoco tampoco de allá vienes como te llamas mateo mateo y du manuel son ganas de ver a león a la máquina y a león por eso que decían venir yo 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 león y juego muy pro valentín digo perdón no ven 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 ivancito cómo sientes si te dice iván este valentín trujillo el ojete del canelo no es el plátano este qué vato oye la gente anda al 100 contigo está bien contenta este no sientes presión de ser el hombre del momento no bueno presión yo creo que siempre hay más en equipos como como león que buscan títulos pero la presión normal hay que saber convivir con eso oye ahorita me revelaste una quién es valentín trujillo entonces caon ya dime bien el plátano el plátano y se dicen de cosas hay entre ellos ya nos dijeron que si eres tú el valentín son bien carrillo estos vatos pero ya no no te enojes mira vas a ver güey si se ríe el vato güey es esa guayeta ya te vi eh ya te vi esa morra primero se ganó los guantes de cota y ahora también con el iván y la fabre de hacer vos pásame tu pega mijos fíjate esa morra ya te tiene envidia por el pega no tienes llenadera tú de veras porque la banda está bien loca y nosotros todavía tenemos que ir a chambear ahora nos estamos viendo a ver qué tal le va el próximo partido a la fiera porque hace falta el gol otra vez a nos vemos